bueno bueno pues el vídeo de hoy es bastante especial tengo una noticia que daros que os va a resultar muy beneficiosa para todo el mundo que quiere recibir seguidores en instagram es una cosa que bueno pues se me ha costado hacer pero lo he conseguido y es una cosa que como te he dicho os va a beneficiar sobre todo a la audiencia de este canal pero por favor hoy más que nunca deja un like en este vídeo suscríbete si no lo estás y por favor mira el vídeo de principio a fin porque esto me ayuda muchísimo a mí a que youtube recomiende el vídeo a más personas cuanto más tiempo pases viendo el vídeo más lo recomienda youtube así que por favor en el vídeo de hoy hazlo dicho esto sin más dilatación empezamos con el vídeo muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo recordáis que el primer vídeo que subí de este año el día 1 de enero era explicando una web que había descubierto que nos estaban dando 500 seguidores totalmente gratis para mi sorpresa este vídeo recibió un apoyo bestial y he querido compensaros de alguna forma en ese vídeo que es el que tienes ahora mismo en pantalla revisamos una web que nos daban 500 seguidores y la web se llama follower fusion bien yo me propuse una cosa y es que dije en el comentario fijado que si este vídeo llegaba a 500 likes intentaría hacer todo lo posible por adquirir la página web bien pues me gustaría decirte que aunque no he comprado la página web formó parte de la página web de forma oficial puedo decir que ella formó parte de follower fusion y aunque la web no sea mía sí que puedo hacer muchas cosas en la página web y una de ellas la que más os va a favorecer a vosotros es mantener siempre la prueba gratuita bien resulta que esta web ya me puse yo en contacto con ellos antes de realizar el vídeo de bueno pues 500 seguidores con un clic porque me parecía bastante interesante y bueno pues tras mucha conversación con ellos he podido llegar a un acuerdo y participo dentro de la página web os quiero decir que follower fusion tenía intención de quitar esta prueba gratuita porque desde el momento en el que realicé el vídeo en el canal hubo una cantidad de pedidos que no son normales y en sólo 24 horas ya hubo más de mil pruebas gratuitas solicitadas esto es insólito en este tipo de páginas webs de normal sí que suele haber muchas muchas pruebas gratuitas que se solicitan pero mil es una barbaridad eso en 24 horas así que dije tengo que hacer algo y por esta misma razón follower fusion me dijo que esa prueba gratuita la iban a eliminar porque la iban a eliminar porque no les compensa por supuesto que cualquier web de venta de seguidores la prueba gratuita para vosotros a la empresa le cuesta dinero así que decidieron cortar de golpe esa prueba gratuita y por eso los que habéis entrado ya coincidido que os ponía un cartel de y volvemos en 72 horas o cositas así es porque yo estaba manteniendo conversaciones con ellos por privado y he llegado a un acuerdo con ellos el acuerdo es que siempre vais a tener una prueba gratuita esto es un pro cuál es el contra que no sabría decirte de cuánto puede ser la prueba gratuita puede que durante un mes la prueba gratuita sea de 50 seguidores y durante otro mes sea de 100 u otro mes sea de 500 seguidores no lo sabemos todo esto ya estaré hablando yo con ellos pero me voy a asegurar de que siempre tengáis una prueba gratuita disponible ahora que entras a solicitar la prueba gratuita y te encuentras con un cartel de pues volvemos en tantas horas esto ya no es porque vayan a quitar la prueba esto es porque el propio follower fusion está mejorando sus servicios y te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy vamos a acceder a follower fusion y vamos a ver la prueba gratuita que tenemos disponible hoy vamos a pasar al ordenador y vamos a buscar lo siguiente en google vamos a poner follower fusion te preguntarás por qué no dejo el enlace en la descripción y es muy sencillo es porque youtube no permite este tipo de páginas webs en la descripción así que si lo pongo más riesgo a que me pongan un strike es tan sencillo como que busquéis follower fusion y accedáis al primer enlace de todos que es follower fusion puntocom vamos a pinchar dentro de la página web y nos va a cargar esto hay una cosa muy importante y es que tiene un aviso que dice recuerda mantener tu cuenta pública porque porque tras conversaciones con follower fusion decía que mucha gente de la que solicita las pruebas gratuitas tienen la cuenta privada y es que así no os va a funcionar en ningún método para conseguir seguidores tenéis que tener la cuenta privada porque entonces no os va a funcionar pero bien qué es lo que vamos a hacer para que veáis que está disponible yo lo voy a poner en su idioma original vamos a pinchar en buy free trial instagram pinchamos en este apartado y ahora mismo tenemos una prueba gratuita de 50 seguidores tengo que escribirles para que quiten ya este cartelito de aquí porque hoy es domingo 18 así que hoy ya está disponible a la prueba y como podréis ver ya tienen una prueba gratuita en esta ocasión no de 500 seguidores de 50 seguidores que está bastante bien y que poquito a poco intentaré convencerles para ir aumentando esta cifra pero lo mejor de todo es que tenemos 50 seguidores y lo que ocurría es que follower fusion quería quitar para siempre la prueba gratuita así que bueno he podido conseguir que esta prueba gratuita la tengáis siempre eso sí tenéis que tener en cuenta una cosa vale y es que esta prueba gratuita es posible gracias a mí por el simple hecho de esta prueba gratuita ya no le va a costar dinero a esa empresa y me va a costar dinero a mí yo me voy a hacer cargo de las pruebas gratuitas ya mayores una de las colaboraciones que tengo con esta empresa es que parte del dinero recibido de estas ventas pues un porcentaje me llega indirectamente a mí aunque el pago me llega directamente a mí entero por ejemplo si adquieres algún producto de estos pues por ejemplo 250 seguidores el pago de 1.50 me va a llegar a mí pero de este 1.50 yo tengo que repartirlo entre follower fusion y yo quedarme con un porcentaje así que aquí es donde quiero hablar con vosotros esta prueba gratuita que como te he dicho va a correr de mi propio bolsillo podría compensarlo de alguna forma en caso de que alguien que tenga intención de adquirir seguidores los adquiera bueno pues en follower fusion o en mi otra web que la tienes en la descripción en el primer enlace de la descripción de este mismo vídeo porque esto me puede ayudar a mí a intentar mejorar esta prueba gratuita o a mantenerla durante muchísimo más tiempo porque porque como te he dicho de esta página me voy a llevar un porcentaje y bueno pues de la mía original me voy a llevar todo pero bueno como solicitamos estos 50 seguidores gratis lo único que vamos a hacer es pinchar en order now y una vez que pinchamos en order now lo único que vamos a tener que hacer es escribir la url de nuestro perfil de instagram tiene que ser la url tal y como se muestra aquí no vale ni enlaces de invitación ni nombre de usuario ni otro tipo de enlaces que no sea un enlace como estos https dos puntos barra barra 3 w punto instagram punto com barra y el nombre de tu cuenta de instagram una vez hecho esto vas a poner tu correo electrónico pincharías aquí y pincharías en place order y los seguidores te van a llegar y ahora te voy a explicar porque hay un montón de gente que solicita la prueba gratuita y luego me dice que pierde seguidores esto ya no es culpa de follower fusion esto es culpa de instagram porque instagram elimina seguidores ahora si te pasas 100 seguidores y te elimina 80 pues la culpa no es de follower fusion me hacía mucha gracia porque entre todas las compras y entre todas las pruebas gratuitas follower fusion me mandó la captura de un correo que me hizo bastante gracia de una persona que solicitó la prueba gratuita de 500 seguidores de esos 500 seguidores le desapareció una parte y esa propia persona le mandó un correo follower fusion diciendo que eran unos estafadores y que les iban a denunciar pero vamos a ver que es una prueba gratuita que te están regalando y que no tienen por qué regalar que además les está costando dinero y dices que les vas a denunciar pero para este tipo de personas tened un poquito de cabeza es un producto que te regalan por supuesto que si adquieres seguidores comprados van a tener mejor calidad pero es que los seguidores de prueba gratuita son todos bots de muy mala calidad así que es normal que instagram elimina algunos por último me gustaría que utilizaréis el correo que tienes en la descripción contactodalos arroba gmail.com por si hay sugerencias de la gente para añadir dentro de follower fusion para explicárselo a la gente como por ejemplo yo les dije que en el apartado de prueba gratuita en los mensajes que ponían devolvemos en tantas horas pusieran también un mensaje en español porque porque mi audiencia es de habla hispana ahora que queréis algún tipo de servicio o que queréis algún cambio en la web como por ejemplo algún cartelito en español para especificar todo mejor o la especificación de los productos yo esto se lo hago saber directamente a follower fusion para que lo haga por último cualquier problema que tengáis con órdenes de follower fusion se lo contactáis directamente a follower fusion en el apartado de contacto si por un casual follower fusion pasado unos días no responden me podéis mandar un correo a mí y yo hablo con ellos para que os responda y bueno pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy de verdad que estoy muy contento el poder decir que he hecho este esfuerzo para que tengáis siempre una prueba gratuita y sí que me gustaría que bueno pues si hay gente que quiere adquirir seguidores que lo haga o desde esta web o desde mi otra web porque esto puede compensar un poco las pérdidas que puede tener de dinero en relación a esa prueba gratuita así que bueno dicho esto chicos y chicas espero que os haya gustado mucho este vídeo estaré leyendo todas las sugerencias posibles nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal de danos no te olvides de suscribirte bienvenidos al canal de danos aquí aprende las cosas como una máquina mientras de vos